Bienvenidos a su canal Underground Toys, hoy vamos a hacer un nuevo unboxing y si es una figura muy especial y muy querida de mi, mía y voy a mostrar una de mis Venoms favoritos exactamente, es este pequeño Venom de Toy Beast de 1997 ya está un poco viejita esta figura, pero a pesar de que es una figura ya vintage, está muy bien hecha, muy bien diseñada ustedes lo que están apreciando es una de las figuras más enigmáticas de Venom, la más conocida aquí al menos en México debido a que esta fue la que más llegó por acá y además ya saben, existió un bootleg de esta figura que igual está muy padre, idéntico con algunos detalles de pintura que después algún día conseguiré, bien, el punto de la figura en esta ocasión es que está muy padre, muy bien hecha de hecho como ustedes se pueden dar cuenta, está bien diseñada esta figura se puede resaltar ahí, si lo pueden apreciar las Venoms, las venas las venas de la figura, no sé si se alcance a notar se ve increíble la figura se ve increíble estos detalles el detalle de la figura, aparte que tiene un muy buen esculpido como lo pueden ver, como siempre en los músculos, muy marcado es muy musculoso Venom algo similar a la serie de de 1900 bueno, más bien de 1900 de la serie de Spiderman anime series lo que me encanta es la cara vean la cara y los ojos de este Venom se ve increíble, se ve es una verdadera delicia, una verdadera chula de este Venom y pues para que ustedes lo sepan esta figura existió en distintos colores negra completamente negra negra con un poco de pintura azul esta que es morada verde verde con negro etcétera me parece que solamente son esas las únicas que existieron de legales de Toy Beast todas en diferentes presentaciones hay una muy similar que es la que se haría en un pack de Marvel contra Capcom solamente tiene algunos detalles en el pintado de la araña y me parece que en la cara pero es el mismo molde solamente con algunos detalles entonces es de las figuras que más más famosas se hicieron y de hecho a mí lo que me encanta de esta figura son los dedos siempre me ha gustado de Toy Beast esto esa peculiar forma de hacer los dedos tan largos de hacer dedos flacos largos eso es algo que a mí me encanta de Toy Beast bien ya para revisar la articulación de la figura tiene muy poca articulación tiene un giro en la cara como lo pueden ver muy bien hecho y sigue estando muy dura la figura puede levantar el brazo de arriba hacia abajo y en las piernas también tiene esta articulación un poco limitada por aquí le impide un poco subir o bajar más las piernas una leve articulación de rodilla que también está muy bien hecha y muy bien diseñada por acá también y de hecho la figura pues si se puede mantener parada no tiene tantos problemas como otras se ve increíble el esculpido y como les digo las manos el pintado de la araña por acá se ve ya está un poquito viejita esta figura está un poco despintada este detalle en verde y por acá vean la boca de este Venom es lo que más me gusta el rostro es un rostro muy único muy particular de Venom está muy bien lograda esta figura como pueden ver se ve muy bien muy muy bien como ven esta figura me encanta también el detalle que tienen los dientes verdes esto se ve increíble está muy bien hecha como ven esta figura les gustó el video a mí me encanta es de mis figuras favoritas de Venom y debido a como la primera figura el primer molde de las yo lo tuve en bootleg primero de hecho no lo había tenido en original hasta esta vez que lo compré y no salió caro costó 40 pesos o sea está muy barata esta figura es muy común y llegas a encontrarla muy muy barata les digo hay varios colores es diferente las verdes son las más difíciles esta y la negra son las más comunes como ven esta pieza se ve increíble recuerda que si te gustan mis videos deja tu like estamos ya algunos algunas cuantas pocas piezas para poder juntar y por ahora mostrar toda la super colección que tengo de de Venoms y pues tú me vas a decir cómo quieres que se vayan que vayan saliendo para que se muestren todos del no sé del molde más sencillo al más brutal del menos mamado al más mamado del más extraño del más común al más extraño tú dime cómo para que de esta forma ya hagamos este video que estaría próximamente se estará realizando bien estás viendo underground toys me despido que tengas un excelente día hasta luego